Queridos amigos, ya le extrañábamos, se llama Irma Treviño y por supuesto la representante del AIA Res y como siempre, cuando se acerca abril y cuando se acerca este nuevo año, como que tenemos aquí segura, para que nos ayudes, para que toda la gente haga sus declaraciones, para que no haya problemas, porque no hay que faltar al fisco, hay que estar siempre al tanto. Claro que no, eso nos da paz mental. ¿Qué vamos a platicar hoy? Pues mira, ya sabes que la temporada tributaria oficialmente va a abrir, entonces la mayoría de los contribuyentes deben de estar listos para dar sus declaraciones a partir del 30 de enero. Bueno, vamos a hacer una cosa, definitivamente lo que estamos esperando muchos es la W. Sí, los formularios, los W-2 y algunos 1099, aquellos que trabajan por comisión. Hay que, durante este tiempo hay que reunir toda la información para poder estar listos y también hacer una lista de todas las preguntas que pueda usted tener para su preparador de impuestos. Yo tengo varias, yo quisiera, vamos a, ahorita soy con Irma Treviño y ella se especializa en el AIA Res. Vamos a suponer, yo como artista, yo recibo una cantidad determinada al año. ¿Un artista puede deducir esos impuestos que ganó durante el año con sus vestuarios, con sus escenografías? Hay algunos gastos, sí, desde luego que hay algunos gastos que están permitidos por el Código Tributario, que son ordinarios y necesarios en su trabajo. Entonces, sí, consulta con el preparador porque ellos tienen el código 162, allí dice que si este gasto que incurrió usted en su negocio es ordinario y necesario, como en el caso de usted que es un artista y que necesita programas, entonces usted necesita consultar con el preparador y que le muestre, dime qué gastos yo puedo deducir porque estos gastos son ordinarios y necesarios. Claro, es diferente, por ejemplo, en mi caso como artista, en el caso de otras personas, ¿habrá otras cosas que puedan deducir? Sí, claro. Depende, eso que el preparador te estará totalmente, ahora sí que valga la redundancia, preparado para decirte lo que tú puedes deducir y cómo llevar tu dinero. Así es, el preparador debe de saber qué gastos están permitidos por la ley. ¿Hay preparadores fraudulentos? Quisiera preguntarte, esto también es para mí muy importante. Pues desafortunadamente sí, hay que tener mucho cuidado cuando va usted a seleccionar al preparador de impuestos. Perfecto. Irma, de alguna manera es importante, ¿dónde podemos recibir información de todo esto? Como siempre la gente está al tanto, ¿dónde? Claro, pueden llamar al 1-800-829-1040, extensión 8 para español, porque allí pueden hablar con un representante en su idioma, o visitar nuestras oficinas en Texas, en el 1810, si van de Helena Harlington, bajan en la Ed Carey y toman como si fueran rumbo al aeropuerto. Exacto. La segunda luz es la GeoLevenue, allí a la izquierda, allí están las oficinas. Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo para llegar a las oficinas de la IA, es muy sencillo. Sí, sí. Bueno, otra cosa, también tenemos una página de internet, ¿verdad? También, la www.irs.gov y hasta tenemos información en español. Usted hace, pulsa ahí donde dice News para Noticias y va a salir la lista y allí dice Noticias en Español. Ahí tenemos algunas notas traducidas muy buenas y consejos tributarios también. Irma Treviño, representante de la IA Res, queridos amigos, comenzamos este fin de mes, así que ya, ya pónganse las pilas, queridos amigos. Recuerden que estar con el IA, con el tío Sam, siempre es estar en la forma correcta, ¿no es así? ¿Algo más que quieras agregar, Irma? Bueno, pues, que aprovechen este tiempo que tienen, ya que la temporada tributaria se extendió para abrirla oficialmente hasta el 30 de enero. Y haga una lista, revise los créditos, a lo mejor usted va a salir beneficiado. Hay muchos créditos que tal vez a usted le corresponden, pero esto lo puede discutir con su preparador si usted ya va con todo en orden. Muchísimas gracias. Irma Treviño, representante de la IA Res, recuerden, enero 30, para que comiencen. Así que ya, ¿cómo van? Regresamos aquí en La Alegre Despertar.